Buenas tardes 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 Yo también voy a cambiar el joker Yo también voy a cambiar Me voy a ir a mi casa ¿Te voy a ir a coca? Sí Está medio raro el día, ¿no? Mira mi coca desde la atrás que me la trajo a la mamá Sí, esta bien Sí Está medio raro el día, ¿no? Y ya está Si Eso No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.